Hola a todos, soy TheFate y bueno, voy a cambiar el saludo, cosa que no suelo hacer mucho, ya que bueno, me acabo de enterar hoy que es cuando estoy grabando el vídeo, probablemente vosotros veáis esto ya mañana, de que bueno, ha fallecido Castro, que bueno, para los raros que no sepáis quién era, pues era un jugador peruano, muy muy conocido, que volvió a jugar hace poco, es más, estaban buscando, creo que era, no sé si era el tío As, tratar de financiar un PC y demás para que hubiese podido jugar, ya que bueno, él tenía que ir a Cibercafés y demás, y nada, ha fallecido pues esta noche en España, es decir, creo que falleció ayer por la tarde en la hora de Perú, y bueno, pues nada, en el stream de ayer, por el que se lo perdiera, pues esto lo estoy grabando antes de hacer el stream, pero bueno, supongo que irá todo según lo planeado, en el stream de ayer, pues voy a hacer un minuto de silencio, en su honor, y también he dejado yo varios sitios, que no son cuentas mías, son de Fénix, de Jandestark que ha remasterizado, las que pueda encontrar, ¿vale? Creo que el tío As también tiene un Paypal, en las que voy a tratar de poner medios para que podáis, si queréis, pues echar una mano a su familia, ya que deja a una hija pequeña y también a su mujer, ¿vale? Su mujer creo que no sabe mucho de tema tecnológico, entonces, pues lo estamos haciendo un poco a través de los streamers que vienen allí, como es Fénix, como es Jani, como es el tío As, y nada, probablemente deje cuentas bancarias suyas, el Yape, y a ser posible un Paypal para los que somos del extranjero, que yo mismo habré hecho una donación, espero ya a día de hoy, si he conseguido el Paypal, porque llevo la verdad que casi 7 horas desde que me he despertado tratando de encontrar a ver si se podía hacer por Paypal, y como, bueno, ha sido todo mientras que era aquí de madrugada en España, pues todavía no he podido estar muy atento al tema, así que, nada, un gran abrazo ultra, seguiremos teniendo la pasión por el juego, como la tenías tú, y nada, espero que tu familia pueda superar de la mejor manera esta gran pérdida, y nada, un abrazo muy fuerte ahí donde estés, ¿vale? Y nada, voy a ir con el casteo, ¿vale? No quiero que sea también super triste, voy a intentar emocionarme como siempre, así que, nada, si me veis que me emociono, que me flipo y demás un poco, pues creo que es algo que también ultra quería, ¿no? El que veasemos la pasión del StarCraft, y bueno, vamos a ir con este grupo B de la Caster Muse Star League, y bueno, en este grupo B tenemos hoy a Shiny, a Mighty y a Barrax, ¿vale? Tres jugadorazos, y por favor, al igual que la última vez, voy a dejaros en la parte inferior del vídeo el enlace al canal de Caster Muse y a la primera de las partidas. Por favor, si podéis dejar un comentario en la partida, darle like también en la partida, y si no habéis hecho ya suscribiros al canal de Caster Muse, a mí me ayuda bastante, ¿vale? Para los que he visto muchos comentarios últimamente diciendo, que bien, por fin, partidas de coreanos otra vez de nuevo, tener en cuenta que cada vez hay más problemas casteando partidas de coreanos, incluso aunque las pudiera, sobre todo en YouTube, ¿vale? Y en el canal, así que si realmente os interesa que siga habiendo partidas de coreanos en el canal, cada vez que veáis un vídeo en el que comento esto de que paséis, pongáis el like, el comentario, y si podéis suscribiros, por favor, hacerlo, aunque no sea quizás todas y no podéis, porque, bueno, hay gente que por lo que sea no le apetece suscribirse a uno en otro canal, pero como mínimo el dejarle el like y el ponerle el comentario no cuesta nada, y bueno, si os podéis suscribir también les ayudarían, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estas personas, como Caster Muse, como KCM, más gente, ¿vale? Como Starcast TV también, por ejemplo, nos están echando una mano, y cuando os pido que hagáis esto es un poco porque, bueno, si al final obviamente nos echa una mano y no retornan nada a cambio, pues probablemente no les interese tanto hacerlo en un futuro, así que si realmente os mola ver partidas de coreano en el canal, por favor os pido que os paséis y leéis un pulgarcito a su vídeo, le pongáis un comentario y si podéis también os suscribáis, ¿vale? Así que nada, tenéis todo esto aquí abajo, tanto el canal oficial de Caster Muse, como el de la primera partida, para que podáis poner el comentario. Y nada, vamos a ir entonces con la primera partida de hoy, que va a ser, no sé muy bien cuál es, la verdad, ahora os lo digo porque estoy cargando esto, va a ser, creo que es Mighty contra Shiny, así que nada, voy a ponerla en pantalla para que la podáis ver, a ver, a ver si esto empieza, va a ser un Terran contra Protoss, y bueno, voy a poneros la partida ya, perdonad, porque estaba ahí cargándola un poco, y nada, la tenemos ahí, a ver si la veis, perfecto, ahí está en pantalla, tenemos en la parte superior izquierda de color azul a Mighty, en la parte inferior izquierda de color rojo tenemos a Shiny, y bueno, creo que ambos son bastante conocidos, que Mighty participa en la Africa Starting League, y bueno, también lo hemos visto varias veces junto con Nuf en el equipo Protoss de la KCM, ¿vale? Y por parte de Shiny, pues también es una persona que ha aparecido varias veces, tanto en la KCM como también en algún entrenamiento que hemos estado viendo a veces, que practicaba a los jugadores unos contra otros, así que bueno, a ver qué nos depara, y recordar para que no sepa un poco de qué va este grupo, hay 36 jugadores, hay 12 grupos de 3 personas, y es un grupo de round robin que se llama, que es en el que todos juegan contra todos, y el que gana dos veces pasa primero, el que gana una vez pasa segundo, y el que pierde todas se queda último. En caso de que haya un triple empate, entonces tendrían que desempatar, ¿vale? Que es un poco en plan de, por ejemplo, que aquí gane uno a otro, el otro gane al otro, y el otro gane al otro, ¿vale? Que es un poco lo que pasa a veces en mis ligas, y bueno, pues de esta manera han conseguido meter solo grupos de 3 personas, y que es un poco raro, pero así les cuadran los 36 jugadores, ¿no? Y nada, pasan los dos primeros de cada grupo, esto es importante, ¿vale? Vemos aquí a Saini haciendo la expansión después de haber metido el gas, así que nada, está haciendo la típica salida a fábrica con gas, y en la parte superior izquierda tenemos también a Nuf haciendo barraca, o sea, mejor dicho, gate fast spa, así que bueno, un juego económico bastante por parte de los dos, vamos a ver qué es lo que nos depara esta partida, ahora vemos ahí a Saini sacando algún trabajador por si acaso hay que reparar ese bánker, intentaba ir con el Vulture, pero bueno, el Drago le está esperando, aunque ya ha visto ese nexo bastante rápido, por lo que esto significa que no va a haber ningún tipo de presión tempranera, al menos por parte del Prontos, y obviamente el Terran tampoco, ya que también está haciendo su propia expansión, ¿vale? Vemos ahí los dos, se estiréis reparando, el tanque sale muy rápido, podría intentar atacar ahí, pero hay que tener cuidado de no perderlo, parece que Mighty se va para atrás, y bueno, partida bastante igualada, los dos saliendo prácticamente lo mismo, Robotics ahí por parte de Mighty, que bueno, sabe que aquí el Terran tiene muy difícil atacar en este momento de la partida, ya que normalmente solo tiene un tanque, y entonces va a decidir sacar probablemente observatorio rápido, aunque incluso hay personas que se la juegan para sacar la support antes y intentar sacar a un gusanete rápido, así que bueno, ahí está justo sacando la support y hacer el, bueno, sí, haciendo el gusano rápido esto, se puede hacer, ¿vale? Sobre todo si piensas que tu rival no va a salir con minas tempraneras, ya que bueno, si se saca un tanque, muchas veces algunos sacan siege mode, o bueno, si tienen minas, pues muchas veces también las puedes esquivar sin demasiados problemas, sobre todo si veis que no van a venir con un push tempranero. Y bueno, esto es lo que está haciendo justo el Terran, no tiene push tempranero, sino que a redes va a hacer armoria, va a hacer un juego muy muy sólido a macro, en el que probablemente intenta atacar con 2-1-3-2, ya que si no, no saca la armoria tan rápido, antes incluso de la segunda fábrica, y es un juego mucho de me cierro, me cierro, me cierro, y cuando tengo suficiente población con monas jugadas salgo y trato de reventar la partida. ¿Qué pasa? Que el proto, si ve esto, puede tratar de expandirse mucho, y hay que estar muy atento como Terran con los Vulturs para que no te ganen con muchísima facilidad, sino básicamente te machacan sin ningún problema. Así que nada, vamos a ir al jaleo, vamos a ir a las tortas, y bueno, recordad esto, que esto para que no se entera que todo no es, es la Caster Muse Star League, Caster Muse es un caster coreano, se llama Caster Muse, así que igual que la DSL es déficit de Star League, pues esta es la Caster Muse Star League, y es el creador oficial de esta liga que me ha pedido por favor eso, que ponga su enlace abajo y que si podéis darle un poquito de amor, lo hagáis, ¿vale? Con el tema respecto a Castro y demás, si buscáis los enlaces y demás de donde donar, lo voy a hacer en el directo, ¿vale? Así que si buscáis el directo justo de ayer, lo vais a poder ver. Cuidado porque vemos aquí a Mighty tirando el Bunker, vemos ahí el Terran con los tanques en Siege Mode, ahí consigue tirar un Dragon, pero bueno, el Bunker cayó, y bueno, no parece que vaya a estar de más problemas el Terran, aunque bueno, ya viene esta Satell, vamos a ver que dropea ahí, y bueno, al menos hay doble Goliath, así que se ha ido para atrás, no quería perderla, y nada, parece que no se va a lanzar aquí el Protoss, por ahora no creo que tenga demasiadas chances de hacer ahí mucho daño, pero bueno, podría intentar buscar el hueco, podría tratar de buscar un poco, colar ahí alguna unidad un poco molesta, y bueno, ahí está la Satell buscando huequecito, está intentando creo que escautear por ahora con la Satell, utilizándola como si fuese un observador, ¿no? No tiene, creo que no tiene el River dentro, así que creo que simplemente la está utilizando como observer, para ver el high ground, para ver un poco la composición del rival, y bueno, vemos ahí con el observador que ya tiene, la Satell, bueno, por antes sí que sí que tenga el River, pero como que no se lo va a jugar, no creo que vaya a jugarse ahí el perder la Satell contra un Goliath rápido, sino que a través va a ir mucho más tranquilo, y cuidado porque ahora sí que se termina Satell Speed, así que podría haber tortas, ahora ahí tira el Dragon, tira el River, consigue matar el Goliath con el River, y bueno, ha perdido simplemente un poquito de vida con el Dragon, pero creo que ha salvado tanto el Dragon como el River, así que no debería tener ningún problema aquí el jugador, cuidado porque mete un buen pelotazo, creo que ha metido un par de trabajadores y otros se quedan muy tocados, y nada, se va Mighty con la Satell, bien puesta, viene por el segundo River, y bueno, cuando ya tienes dos River puedes tratar de o hacer mucho daño, o tratar de dejarlos en la parte delantera de la base del Terran, para que en cuanto intentes salir le pegas un par de pelotazos a un tanque y puedas matarlo, y nada, el Terran aquí sacando rápidamente la Science Facility, probablemente esté sacando la segunda arboría a la vez que está haciendo esta Science Facility para poder sacar doble grade, y con esto tratar de empezar ya a poner una presión importante, en un punto de mira, en un push más o menos a medio plazo, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque tenemos aquí al Protoss con ese doble River en la parte delantera, tratando de impedir que el Terran salga de la base en Clayfields, así que, bueno, partida bastante definida, ¿no? Creo que Saini ha dejado muy claro desde el principio que no quería atacar, que simplemente quería macrear y punto, y por su parte vemos que Mighty lo que está tratando es de intentar jugar con una base extra y meter toda la presión posible al Protoss, pero tampoco sin arriesgar, ¿no? En plan, simplemente jugar sólido, tengo tres bases, tú solo tienes dos, y de esta manera voy a tratar de, bueno, que cuando salgas estar preparado, porque no he hecho 50 bases, sino que al revés, estoy jugando con bastantes unidades, tratando de esperar tu primer push y poder ganarte o vencer ese primer push. Vamos a ver, porque el Terran aquí intenta levantar la tercera, en Clayfields es muy fácil que Comacentes llegue, pero no es tan fácil que lleguen las unidades, ya que, bueno, hay un paseo largo, así que aquí Mighty está esperándole en plan de, bueno, pues si vas a querer salir, aquí te voy a recibir, creo que ha perdido el observador ahí el Protoss, que tenía la base principal, el Terran, ya con ese Vessel, y bueno, vemos que el Terran está preparado para empezar a intentar tomar esa tercera base, normalmente es que, lo normal es que se pegue un poco más a la parte de la pared de abajo y trate de llegar de esa manera a la tercera, así que nada, vemos ahí el Vessel tratando dar visión un poco también en High Ground, como veis Mighty no se acerca demasiado, sino que quiere mantener un poco las distancias, y vamos a ver qué hace Mighty, porque aquí o planta la cuarta rápido, si no va a cancelar y no va a atacar la tercera, o si no, lo que va a tratar seguramente es de amasar muchas unidades y tratar de hacer un timing attack bastante potente en cualquier momento, vamos a ver porque ahí el Terran le pega con un tanque, vemos ahí a Mighty pacientemente esperando, podría utilizar la Satell ahora por la parte baja, ya que no hay nada todavía dentro en ese High Ground, y vemos ahí el primer árbitro que creo que va a ser fundamental para el ataque del Protoss, que podría, junto con la Satell que ya tiene, bueno, pues hacer mucho daño, un ataque en el que realmente estás invirtiendo todo lo que tenías para intentar denegar esta tercera base y hacer mucho daño al Terran, pero bueno, también parece que Mighty tiene algún trabajador en la parte superior derecha del mapa, y podría también pensar en plantar una cuarta base para no ir bastante o no suficientemente all-in con esto, con esto, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa, vemos ahí en la parte inferior del mapa de color azul, lo tenemos a Mighty, y pam, 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 vamos a ver si se lanza, cuidado porque viene todo con la doble Satell, hay varios Marines y hay un Goliat, así que podría subir un poco, cuidadín porque ahí le están esperando, va a intentar dropear aún así, vamos a ver porque se intenta con la base principal, o que haya metido un gusanazo en la base principal, creo que va a intentar meter un segundo en la natural, pero no va a poder y ha perdido una Satell, aunque creo que ya había dropeado todo lo que tenía, porque hay varios fanáticos y doble gusano al suelo, así que al menos lo importante lo ha dropeado, y nada, vemos aquí que también un counter drop por parte del Terran, pero había un cañón muy bien puesto por parte de Mighty, el gusano ahí atacando, matando casi algún tanque, vamos a ver si consigue separar los gusanos, no, va a intentar pegar otro último pelotazo, no va a poder tampoco, y no creo ni que salve la Satell, intenta atacar el Protoss también por la parte baja, tratando de matar varios tanques, y lo está consiguiendo, así que cuidado porque la natural del Terran está en problemas, consigue matar ese tanque, los otros no están en Siege Mode, así que como veis Mighty está poniendo mucha carne en este push, tratando de dejar sin economía al Terran, intentando matar el mayor número de unidades posibles, y bueno, mientras vemos que está también con el árbitro preparado y en proceso, así que se perde un poco al Virorder que expliqué en el vídeo de cómo jugar Protoss contra Terran, está haciendo un mismo push con doble Satell encima del rival, mientras que está transicionando a árbitros, y también está aparentando la cuarta base, así que quitando un poco el early game, en el que no ha sido tan agresivo Mighty, sino que al revés ha ido mucho más económico, la idea es un poco la misma, intentar cambiar rápidamente con el Terran, para que tenga el menor número de unidades posibles, y luego tratar de hacer otro push junto con el árbitro, y alguna otra Satell más si quieres, para tratar de dar un poco la campanada final, y con un par de Stasis o un Stasis, incluso solo tratar de reventar al Terran rápidamente, antes de que pueda tener todas las sobrades que él quiere, pero bueno, Sainz está jugando muy compacto, así que este tipo de juego no es tan efectivo como Mighty hubiese esperado, aunque no ha salido mal el primer ataque, está a 50 población por encima, o 40, así que bueno, vamos a ver por qué este siguiente ataque es totalmente decisivo, si el Protoss consigue un buen intercambio con el Stasis fiel, probablemente pueda seguir atacando sin parar, y seguir molestando, y al final ganando a su rival con esta cuarta base, y el Terran cada vez se quedará sin menos, pero si el Terran consigue una muy buena defensa, en la que prácticamente no pierde tanques, al revés, ahí ya sería el Terran el que normalmente consigue pegar un buen push, y es realmente difícil de parar, así que el siguiente ataque para Mighty va a ser muy muy importante, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vemos ahí la Satell, vemos el árbitro y demás, hay un Vessel que podría tirar un MP muy importante también, si no hay el Stasis, probablemente sea imposible para Mighty entrar en esta posición, ahí trata de acercar un poco las unidades, intenta matar alguna mina que otra, pero como veis hay gran cantidad de tanques por parte del Terran, y bueno, parece ser que se va a tirar ahí con la Satell, se tira, intenta hacer algún celos bomb, pero lo ha matado todo al instante el Terran, y creo que Mighty se ve para atrás, ya que no quiere sacrificarlo todo, así que bueno, al menos Mighty no ha atacado, pero obviamente él buscaba atacar ahí, y no ha podido, así que vamos a ver qué se inventa, a lo mejor podría tirar al Recall, cambiar al Recall, aunque todavía sería muy difícil que lo tuviera, porque lo normal es que, que haya hecho el Stasis primero, así que bueno, vamos a ver porque ahí vemos al Protoss plantando una quinta base, tratando de ganar por economía pura y dura, y entonces lo normal sería ver que planta un montón más de gates también en la parte superior derecha, y de esa manera trata de cambiar, y volver a atacar, cambiar, volver a atacar, cambiar, volver a atacar, pero siempre tienes que asegurarte que el cambio sea medianamente válido, porque si atacas un poco al Tuntundo, donde están todos los tanques plantados, al final el Terran ataca, y normalmente no te da tiempo a rehacer todas las unidades antes de que el Terran realmente te empiece a reventar partes importantes de tus bases, así que por eso normalmente se utiliza el Recall, porque con el Recall puedes tratar de entrar por donde el Terran no está tan plantado, de fastidiar un poco la economía y demás, pero bueno, por ahora como veis, pues Shaini mantiene todavía una defensa muy sólida, con mucha torreta, con mucho tanque, con el 2-1, haciendo probablemente el 3-2 también, y hasta que no tenga ese 3-2, si el 200 no va a salir, pero como veis está bastante cerca Shaini de poder hacerlo, y bueno, creo que le está saliendo muy bien la estrategia al Terran de color rojo, y creo que es una estrategia muy válida, muy buena, en la que, bueno, si la sabes ejecutar bien, es muy difícil que te ganen, aunque bueno, Mighty está haciendo un poco lo correcto, vale, voy a tener que tomar todo el mapa rápidamente, para que en cuanto el Terran, en cuanto cambie contra el Terran, voy a tener tal economía, va a ser tan brutal, que va a ser prácticamente imposible, que pueda luego parar constantemente mis ataques, vale, vemos ahí el first person bot del Terran, esto es el stream de Shaini, y bueno, está ahí tratando de avanzar con los Vulturs, vemos ahí que, también el jugador protes, recibe a Seves, vamos a ver, porque consigue matar a Seves, es muy importante, Seves tenía bastante energía, así que Shaini se ha equivocado ahí, y ya Shaini que tiene el 3-2, y ya tiene 200 de bola, así que va a salir al ataque, vamos a ver qué tal le sale, porque estoy seguro de que tiene el 2-2 ahí, pero el 3-2 tiene que estar a puntito de Canamelo, ahí está, 3-2 justo, y vemos que empieza ahí a subir por esa rampa, sigue tratando de avanzar, ahora sería el momento de tirar el recall, justo ahora, cuando el Terran está saliendo, es cuando más le duele que le tires un recall, pero por ahora no hay nada de esto, el protos que intenta ganar más metros, intentando quizás rodear por arriba y por abajo, y ahí se va a tirar, vamos a Stasis, 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 buen Stasis en 4 o 5 tanques, otro buen Stasis encima de Lopesel, se lanza con absolutamente todo Mighty, vamos a ver si consigue reventar todas las líneas que tiene el Terran, porque todavía hay muchos tanques en la parte trasera, así que creo que Mighty se tendrá que ir para atrás, debería retroceder, y el problema es que ha perdido los árbitros, así que sin árbitros va a ser realmente complicado para Mighty, el volver a hacer un engage como el que ha hecho, en el que consigues congelar tantos tanques del rival, y bueno, cuidadín, porque la mayor parte de los tanques están todos con vida, los Bulltour realmente son bastante, como se diría, sacrificables, sería, se puede decir, vale, el Bulltour no pasa nada si te lo matan, porque siempre puedes reaccionar a uno nuevo muy rápido, es muy barato, pero el tanque es el que ya te escuece un poquito más cuando lo pierdes, así que, nada, vamos a ver qué pasa, porque aquí ya tenemos también las primeras Storms, que también son importantes, ahí vuelve a tirar otro Stasis bastante bueno en varios tanques encima, en el Bessel, aunque hay un segundo Bessel, y vamos a ver si consigue tirar un Storm, Storm ahora que se echa el Terran encima a veces es bastante bueno tirar la Storm, parece ser que por ahora intenta irse para atrás, le da con el EMP al árbitro, así que no va a poder tirar otro Stasis más, el Protoss, y bueno, está cada vez avanzando más Shiny con este push, vamos a ver por qué ahora Protoss sigue se está avanzando con todo lo que tiene, la Storm está en la parte trasera, debería intentar ahí tirarlas en el cúmulo de tanques que están plantados ahí, vamos a ver por qué ahí podría tirar las Storm, Storm, buena primera Storm, vamos a ver por qué va a tirar ahí la segunda, quizá también atacar con algún Dragon por la parte trasera, y el intercambio que va a favor otra vez del Terran, pero recordar que Mighty tiene muchísimas Gates para poder rehacer rápidamente todo esto, pero como veis el Terran mientras también está expandiendo, no está perdiendo el tiempo, sino que también está tratando de tomar más bases, y cada vez está más cerca de la base del Protoss, así que bien jugada por parte de Shiny, que simplemente lo que está tratando es de avanzar poco a poco, de tener buenos Gates, y de aprovechar que las unidades del Terran son muy 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 fuertes, y sobre todo de que Mighty no está haciendo ni un solo recall, entonces está siempre atacando donde el Terran está mejor plantado, y creo que esto es un error por parte de Mighty, creo que Mighty en algún momento tendría que haber tratado de hacer algún recall, sabiendo que hay tanta base, algún recall para intentar molestarle la base principal del Terran, fastidiarle la economía y demás, y ahora mismo, tal y como están las cosas, el Terran ya está encima de la base del Protoss, y el Protoss no le ha hecho prácticamente nada de daño económico, es más, el Terran ya tiene cuatro bases, así que creo que Mighty aquí se ha equivocado, lanzándose totalmente todo el rato contra las bases del Terran, cuando quizás un recall hubiese sido un pelín más efectivo, y nada, aquí todavía le queda algo de gasolina a Mighty, ya que tiene muchas bases, pero Shiny ya está empezando a hacer daño bastante fuerte, esto es un poco el plan que tenía el Terran desde el principio, el poder plantar los tanques en esa zona, el de matar también esta tercera, la natural, se acarga como veis tres bases muy rápido, y aquí el Protoss va a perder una gran cantidad de trabajadores, ya que, bueno, pues no hay manera de por dónde sacarlo, en otros mapas tienes que, los trabajadores se pueden huir por otro lado, pero en este no, en este tienes que apechugar un poco, y nada, poco a poco el Terran cada vez está consiguiendo un cerco mayor, como veis ahí los tanques son muy fuertes, esas posiciones en las que los tiene, están matando todos los edificios que pueden, y Mighty que, bueno, siguen 200 de pola, pero quizás debería intentar atacar por algún sitio, por ejemplo la cuarta del Terran parece bastante débil, y no la ha atacado todavía, y recordad que eso, que el Terran realmente no tiene, no tiene un mineral ya en la base principal y natural, así que si le matas la cuarta, ya solo se queda con una, empieza a ser más flojo, puedes empezar a cambiar mejor, pero si no le matas ninguna base de mineral, sino que atacas en varias unidades, al revés, él siempre va a seguir sacando más tanques, que son muy fuertes, y tú te estás pegando justo donde él quiere, que es donde tiene todas las unidades, cuidado porque la mina podría ser importante, parece que la desactiva bien, y bueno, incluso va a plantar una quinta ahí, en la parte izquierda del mapa, que es por donde está atacando, así que nada, todo bien por parte de Saini, que creo que tiene la partida en el bolsillo, creo que Mighty no va a poder ganar esta partida, se le está empezando a complicar ya realmente demasiado, y bueno, vemos ahí que ya ha matado la mayor parte de los, de las gates del rival, vemos ahí que creo que le han tirado un par de storms, quizás en donde tenía todos los tanques, porque de repente no había ninguno ahí plantado donde quería, y bueno, Mighty que mantienen así los 200 de Pobla, cercano a 200, igualando en población a la Alterran, pero el problema es eso, que necesita hacer daño económico, yo creo que de manera urgente, ya que si no, no va a ser posible, vamos a ver si congela ahí la rampa, no, no ha congelado la rampa, ha perdido el árbitro además, mucho cuidado con perder los árbitros un poco, tonto, observatorio que lo está rehaciendo aquí, el protos como poder, rehace más gates, también el star por por otra parte, como veis está intentando mudarse a la parte derecha del mapa, y ahí podría haber un recall, 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 buen recall por parte de Mighty, esta vez sí que hace un pelín de daño económico, pero también tendría que ir a la parte inferior derecha, a esa cuarta base, también sería muy importante, la altura como ahí no tiene nada, así que ahí no hace falta atacar, donde tiene que irse abajo a la derecha, donde hay una base muy vulnerable, creo que por parte del Terran, y no está aprovechando Mighty para atacarla, está sacrificando ahí a la base principal, obviamente, se lanza un poco con todo Saini, para poder matar a esa base, Mighty que intenta ir con varios fanáticos, y con Dragoons por ambas partes, para tratar de limpiar estos tanques que hay en esa posición del Terran, y parece que lo va a conseguir, ya que los fanáticos están impactando contra los tanques, que es justo lo que buscas, y nada, se va un poco para atrás, el Terran que sigue avanzando a la base del Protos, y ya la está limpiando ya prácticamente en su totalidad, debería hacer un archivo de templarios aquí Mighty, si quiere mantener quizás algún templar o algún árbitro, quizás el árbitro de tribunal también, y nada, vemos ahí a Saini, que está tirando scans por todas partes del mapa, pero la población creo que sigue estando a favor del Terra, el único que necesita es la base a la izquierda, si la vuelve o vuelve a replantar, es totalmente suya, aquí vemos que ha terminado ya con todo lo que había, es la base del Protos, limpiándolo absolutamente todo Mighty, que ya llevaba rato diciendo, bueno, esa base ya sé que no va a llegar a ningún lado, cuidado porque le ha matado la Cironetis Core, y no la tía rechac en Mighty, creo que es un pequeño error, porque estaba muy claro que iba a caer, así que nada, vamos a ver, porque tenemos ahí algún dragón cayendo ya, los tanques en posición de nuevo para Plader plantar esa cuarta base de Saini, y bueno, ahora vamos a ver si se lanza un poco a la parte inferior derecha del mapa, que sería lo normal, atacar la parte inferior derecha, porque a pesar de que te vuelvan a cancelar a la de la izquierda por parte de Saini, él podría matar las dos bases de abajo del Protos, cortar el mapa realmente por la mitad, y aprovechar que realmente el Protos pues está invirtiendo, o había invertido mucho en esa parte inferior del mapa, vemos que Mighty sigue con 175 de Pola, que está muy bien, buena población, pero avanza ya Saini sin piedad, decide ir a la parte superior derecha, en vez de a la parte inferior, y parece ser que le tenemos ahí con todos los tanques plantados, el VES es importante para poder ver a estos fanáticos, como veis, el defensive matrix ha sido muy bueno, pero los fanáticos están echando encima de los tanques de Saini, ha perdido varios de ellos, pero parece ser que Saini se queda ya sin Pola, le están bajando, perdón, Mighty se queda sin Pola, le están bajando a casi 20 de población, Saini que sigue avanzando, vamos a ver si Saini consigue dar un poco la campanada final, ahí está tratando de poner todos los tanques en modo asedio, y vamos a ver si ahí está, consigue unos cuantos tanques, vamos a ver porque parece ser que consigue más y más tanques, y creo que aquí ya Saini lo está rompiendo, Mighty no tiene ya más chances, y pierde esta base principal y la natural, creo que ya va a ser muy muy complicado para él, el poder darle la voltis a esta partida, todos los tanques ahí plantados, incluso la tercera también estaría tiro, que ese es otro problema, tiene que enviar más bultures por allá, Saini porque, uff que viene ese DT, vamos a ver porque todavía no se da cuenta, aunque realmente tendría que avisar, ya que el DT no te mata un toque el Stevie, ahí está, se da cuenta, los bultures que llegan, limpiar el DT, ya ha conseguido matar a la natural, planta algunas minas más por si acaso, y nada, Saini que ya tiene la base a la izquierda, ya con eso son 5, le intenta atacar ahí el Protoss, vamos a ver si consigue defender o no el Terran, porque aquí parece ser que hay muchas unidades del Protoss, y Saini no estaba del todo bien plantado, pero, bueno, habrá que ver, consigue limpiar, si 40 por la ceña por encima, la tercera que va a caer también, esto ya es un chichi chicos, Mighty ha peleado muy bien, pero Saini ha hecho un juego muy 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 sólido, en el que simplemente ha decidido dejarle el mapa al Protoss, y luego retomarlo poco a poco, con muchas unidades, con un 200 del Terran, y creo que ha sido un error del Protoss el atacar siempre donde Saini lo estaba esperando, siempre hemos visto a, menos un Anricol en la parte izquierda, siempre hemos visto al Protoss atacando, donde el Terran es más fuerte, donde tiene más tanques y demás, y al final esto ha resultado en el que los ataques de Mighty no están siendo efectivos, y la economía de Saini no para crecer encima detrás de todo esto, así que nada, va a ser el 1-0 a favor de, bueno 1-0, realmente es el Best of 1 creo, así que va a ganar esta primera partida Saini, así que Mighty tendrá que intentar luego poder ganar al otro contendiente, porque si no se podría quedar fuera ya del grupo, y Saini con una partida muy muy sólida. Perdón porque me seco, es que hace un calor aquí en España, que no me podéis imaginar, ha llovido hoy incluso, y estamos a, yo no sé si son 30-40 grados, vamos, hace un calor amazónico, como en la selva, que está todo húmedo, pero con un calor bochonoso, y bueno, el Terran aquí ya terminando de matar las bases del, cuidado porque de repente Saini veo que se ha llevado todo lo que había, lo que tenía en la base de abajo a la derecha, de repente se lo ha llevado en la base de las 3 en punto, más o menos, entre las 2 y media, ahí se lo ha llevado todo, como veis se está evacuando bien, por fin jugando por Mighty, atacando esta zona, esto es lo que te han hecho desde hace rato, atacar este tipo de bases, que estaban muy desprotegidas, y bueno, sigue peleando Mighty, que no quiere, se resigna a salirse la partida, pero, en cuanto se le acaben los statuses ahí al Terran, va a empezar a subir, y bueno, en principio creo que sobre el papel tiene mucho más, la población es 170 contra 130, tiene 3-3 en los grades, la base a la izquierda todavía la mantiene, incluso podría mandar a Ayota en el centro, como está haciendo ahora, para conseguir a un mineral extra, esa base es obviamente muy mala, pero bueno, en este tipo de casos, está centralizada, y la puedes defender más o menos, desde todos los sitios, y bueno, ahí se lanza un poco el Protoss, con algunos fanáticos, pero, lo tiene todo bajo control, el Terran, que sigue matando la base del Protoss, está ya 60 de población por debajo, Mighty, que ahora quiere intentar, es mudarse a la parte de abajo del mapa, pero, aún así, a pesar de ello, no creo que sea suficiente, ya que prácticamente ya le están doblando, aquí sí que le van a matar, todo lo que tiene esta parte superior, Mighty prácticamente no ha matado nada, Saini que ya ni planta los tanques, ni nada, simplemente se dedica a atacar, a muerte, va a matar el Exo, ahí está, el único cañón que hay, es la única defensa que queda, y, nada, el Terran aquí, matando absolutamente todo lo que hay, el cañón ahí que va a caer en segundos, y bueno, Mighty, que trata de atacar aquí, quizás un poco el centro, pero, es que el daño que le han hecho ya es demasiado importante, 100 de volación arriba Saini, Mighty que aún así sigue intentando pelear, pero creo que ya no hay nada más que hacer, chicos, porque, bueno, el Protoss no tiene población suficiente, no tiene población, no tiene bases, y el Terran es el que cada vez está más fuerte, ahora tiene todo el centro, también tiene la izquierda, podría tomar también las pasos superiores del mapa, que las tiene bajo control, y bueno, poco a poco tratando, cuidado porque ahí tendría que reparar el CC, lo consigue reparar a tiempo, si parece que sí, lo va a reparar, ahí está, así que nada, tiene doble CC en el centro del mapa, para poder seguir tomando minerales, que es un poco lo único que le hace falta, porque gas todavía tiene, y bueno, Mighty tratando aquí de sacar algo de ventaja, pero, bueno, ya le acaban de limpiar otras dos bases más, o tres bases más, le han limpiado toda la parte superior, ahora Saini que decidirá plantar su foco de mira, en la parte inferior del mapa, y creo que ya no hay más donde huir, ya Mighty, aquí si te matan ya esa parte inferior, creo que esto ya está más que hecho para el Terran, que ha jugado muy, muy, muy sólido la verdad, simplemente, pues como digo, preparando el push toda la partida, jugando luego muy bien con los tanques, buen posicionamiento, buen control, es verdad que no ha hecho prácticamente micro con Vulturs, no lo hemos visto casi casi haciendo jarras al subrival, pero tampoco le ha hecho falta, ya que, bueno, creo que Mighty podía haber ganado, pero creo que los engage que hizo fueron malos, siempre atacó donde el Terran tenía todos los tanques, y creo que no soy muy fan de ese tipo de juego, creo que soy más fan de, por ejemplo, tirar una Hallucination, y tratar de meter un recall en la base principal, o yo que sé, o incluso la tercera base si hace falta, el tirar recall constantes, para que el Terran no pueda salir sin perder muchísima economía, aquí se va a tirar otra vez el Protoss, pero tiene todos los tanques ahí en Highground, buena Storm ahí en esa parejita de tanques, pero parece ser que todavía aguanta con los Vulturs ahí bien posicionado, los tanques de Highground haciendo mucho daño, y Chichi y Mighty que pierde la primera partida contra Shiny, así que vamos a ir a la siguiente entre estos dos, a ver, a ver, vamos a tener entonces ahora a Shiny contra Barrax, ¿vale? Así que nada, si Shiny consigue ganar esta partida, pues se pondría obviamente ya como primero de grupo, y luego creo que si no tendrían que jugar Barrax contra Mighty, ¿no? Así que nada, voy a poner la partida ya en pantalla en cuanto pueda, a ver si la puedo poner, vale, ahí está, perdonad, vale, ahí la tenéis, tenemos la parte superior izquierda, tenemos a Shiny, la parte inferior derecha, tenemos a Barrax, a Barrax la hemos visto en la África Starting League jugando, ¿vale? No sé si estaba en el equipo de Light, o en el equipo de, no sé si estaba en Chararillo la verdad, no recuerdo en cuál de los dos equipos estaba, y bueno, vamos a ver por qué, tenemos al Terran de color azul en el centro del mapa, tratando de buscar por si hay alguna especie de proxy, y bueno, por su parte parece ser que Shiny va a salir con un trabajador también, quizás a hacer lo mismo, a explorar, a ver si con suerte, ah no, pues va a plantar una barraca, ahí en mitad del mapa, pero, bueno, ahí está la barraca, y creo que va a hacer lo mismo aquí el Terran de color rojo, que sería raro, no va a explorar, vemos esa barraca rápida por parte de Barrax, nunca mejor dicho, la parte del centro, pero, no justo en el centro centro, sino un poco más pega en la parte inferior, y bueno, se la ha jugado un poco ahí, pero bueno, está fuera un poco del rango de visión, creo, de su rival, y, el Terran de color rojo, creo que va a salir a Command Center primero, efectivamente, así que aquí creo que Barrax podría ganar con mucha velocidad, este, esta partida, ya que, bueno, barraca primero contra Command Center, pues obviamente el marine que puede sacar puede hacer muchísimo daño, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahí está el primer marine saliendo, va a ir a la parte inferior, no, a la parte superior izquierda directamente a Barrax, oliéndose un poco donde está su rival, por el scouting del STB, y, bueno, si consigue molestar bastante esa barraca, podría hacer gran daño, ¿no? Vemos aquí que va a plantar la fábrica, y, bueno, acá ya acaba de ver Barrax, que por el que falta justo la barra, o sea, perdón, Saini, que falta la barraca, y, bueno, vamos a ver si consigue castigar este tipo de juego, el terran de color azul, Saini, que acaba de ver que no hay barraca, así que creo que está poniendo cara de uf, qué pasa aquí, y, bueno, vemos el primer marine ya llegando a la base, el terran de color rojo, que como veis está tratando de plantar un bánker, el terran de color azul, pero parece ser que, no, que está intentando defenderlo aquí, el bánker que parece ser que se mantiene, y, bueno, no creo que le dé tiempo a terminar el bánker, porque hay mucho STB, entre que el STB ataca al bánker, y también ataca al marine, es complicado, pero viene otro, otro segundo marine más, vamos a ver, porque también va a tratar aquí, de sacar su propio marine Barracks, aunque saque a su playblock, Barracks, perdón, Saini que saque a su playblock, y Barracks que termina el bánker, cuidado porque como meta un marine en ese bánker, podría ser ya muy fuerte, con sí, mete el marine en el bánker, desastre aquí para el terran, y, bueno, directamente Saini que se rinde, así que 1 a 0, muy rápido para Barracks, en esta segunda partida, así que nada, empate entre Barracks y Saini, es decir, ambos han ganado una partida, y se decidirá todo entre Mighty contra Barracks, en caso de que, aquí gane Barracks, entonces ya tendríamos que Barracks es el que pasa primero, tendríamos que Saini pasa segundo, y Saini se queda fuera, digo perdón, y Mighty se queda fuera, pero, en caso de que gane Mighty esta partida, entonces tendríamos un triple empate, y habría que desempatar, ¿vale? que es un poco lo que voy, lo que vengo comentando, desde el principio, así que nada, vamos a ir a la siguiente partida, que ya voy a cargar en pantalla para vosotros, ahí la tenéis, tenemos en la parte superior izquierda, de color azul, tenemos a Barracks, en la parte superior derecha, de color rojito, tenemos a Mighty, y bueno, vemos al pronto saliendo con Gate, Gas, Cibernetics, mientras que por su parte, el Terran también ha hecho Barracks, y está haciendo ahora, la fábrica, ahí vemos en pantalla, abajo a la izquierda, justo a mi lado, tenemos a, el que está más pegado al minimapa, es Mighty, mientras que el que tiene la camiseta blanca, es Barracks, que tiene unos ojos así como muy grandes, la verdad, se parece un poco a Kalmen eso, y bueno, vamos a ver qué es lo que para esta partida, recordar que Mighty se la juega todo, porque si no gana esta partida, le echan fuera, pasaría como primero Barracks, y como segundo Shiny, así que bueno, cuidadín, porque el Protoss es una partida muy muy importante, bueno, para el Terran también obviamente, porque si no, tendrá que seguir jugando, y prácticamente todo lo que ha pasado, no valdría para nada, porque tendrían que volver a rejugar, pero, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, tenemos aquí al Protoss de color rojo, sacando ya el primer dragón, con dragón range, se va rápidamente Barracks de la base, para que no le encanchen, vemos que ha sacado un trabajador del gas, ahí, el Protoss de color rojo, así que lo que busca, muy probablemente, es hacer ya una expansión muy rápida, y bueno, vemos que ahora sí que ha vuelto a meter, ha vuelto a meter trabajadores, pero expansión rápida, ha hecho Gate Expa por parte del Protoss, y por parte del Terran, está haciendo exactamente lo mismo, Gate Expa, y bueno, ese tipo de jugadas, de sacar el trabajador del gas, una vez que ya tienes suficiente para el dragón, y el dragón range, son jugadas que, bueno, te hacen que tus, que tus expansiones tengan un segundito, estén un poquito antes, y, que la verdad que, bueno, cuando juegas, pues se nota, ¿no?, que de repente no tienes ahí, 400 de gas acumulado, sino que al revés, has estado jugando, un poco más, con sentido, con, con cabeza, y, y bueno, vamos a ver, porque creo que ahora Mighty va a plantar el, el, la robo, la robo facility, y bueno, por su parte, eh, vamos a ver, porque tenemos también que Barrax, eh, bueno, ahí está el Nexo, lo ha plantado ahí, en el sitio correcto, eh, también lo planta ahí bien Barrax, cuatro marines en la parte delantera, para esperar a cualquier posible dragón que venga, y bueno, aquí Barrax tendría que sacar más o menos rápido, un tanque, porque si no, el dragón, le puede hacer bastante pupita, ya que solo tiene sus cuatro marines, sale ahí el tanque, cinco, cuidado porque podríamos estar ante un FD push, aunque, a mostrar el quinto marine, a mostrar el quinto marine, esto no está normal, mostrar el quinto marine, eh, bueno, no puede ser un FD, porque ya ha hecho la expansión, pero podría ser, pues, el contrario en el FD, ¿no? En el FD normalmente lo que haces es atacas, eh, con unos ocho marines, tanques, y, y luego sacando Bultures, mientras que expandes, mientras que aquí lo que está haciendo Barrax es, primero expandido, y ahora parece que va a atacar, con tanques marines, y algún Bultures, pero plantando alguna mina antes, por si acaso viene algún DT un poco traviso, así que, bueno, eh, vamos a ver si le sale esto bien, si Mighty se huele un poco el peligro, que puede venir, eh, en caso de que, de que el Terran decida atacar, y nada, lo que sí que debería tener aquí Mighty son minas a tiempo para, perdón, minas, el observador a tiempo para poder desactivar las minas que vengan del Protoss, ahí está el observatorio, ahí está también el, el arrobo, así que va a poder sacar esos observadores ya mismo, pero como hoy solo hay tres Dragoons, y bueno, el Terran parece ser que prepara también, pues un Starport rápido, vamos a ver qué intenta hacer con él, si intenta dropear o qué, porque tiene pinta de que sí, tiene pinta de que va a ser un Drop, si no, normalmente sacas un pelín antes la Armoria, para aprovechar luego, eh, hacer guardias y demás, y bueno, eh, partida un poco tranquila, pero como vemos el plan de Barrax es totalmente distinto al de Saini, no Saini en este momento, en vez de plantar el Starport, y haber plantado dos fábricas, estaba plantando, eh, la Armoria muy muy rápida, para tratar de sacar ese más uno cuanto antes, y luego poder ir al 2-1 muy muy rápido, y bueno, por su parte, eh, vemos que Barrax, a por el contrario, lo que decide es intentar ser más agresivo al principio de la partida, tratar de sacar ese Starport un poquito antes, y molestar un pelín a su rival, antes de que le puedan hacer suficiente daño, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque todavía está la partida muy en el aire, Mighty, que parece que va a ir al ataque, eh, Barrax, que, eh, no sé si ha llegado a ver este ataque, creo que sí lo ha visto ahí, así que le ha estado plantando un Bunker un poco de socorro, tiene 3 tanques ahora, 6 Marines, vamos a ver porque el Bunker está a puntito de terminar, si se termina el Bunker va a ser bastante más complicado que le entren, y ahí ya está, ahí va a plantar el Bunker, saca algún trabajar que otro para reparar, como veis el Terran, cuidado porque le van a tirar el Bunker, pero a cambio ha matado ya un Dragoon, antes de que puedan seguir muriendo más Marines, se consigue sacar ahí, eh, un Marine, segundo Marine que está a puntito de caer, vemos que Mighty se lanza bastante fuerte al ataque, pero, hay 3 tanques todavía, y muchísimos trabajadores, ha estado muy rápido Barrax en su reacción, y parece ser que con ese cuarto tanque que tiene ya ahí, parece ser que se va a conformar con quedarse en ese momento, en esa posición, cuidado porque puede perder el tanque de abajo, lo miquera y bien Barrax, que bien está miquerando los tanques que están más dañados hacia atrás, y está reduciendo muchísimo el número de Dragoon, ya solo quedan 3 contra 3 tanques, y nada, buena defensa por parte de Barrax, debería reparar a los tanques, y en cuanto los repare ya, directamente, eh, parece ser que va a poder defender sin, sin ningún problema, y está reparando uno, el otro lo va a reparar después, y mientras Mighty, pues todavía no ha plantado la, la cuarta, la tercera base, ¿no? está yendo ahora como a un árbitro medianamente rápido, pero, hemos visto que Barrax ha defendido realmente bien este push, parece que viene ahí el Dropship ya, para poder tratar de colarse un poco, eh, con algún Bultr, quizás la base del rival, y, nada, ahí llega Mighty, va a ver un poco la base del Terran, a ver qué es, qué es lo que encuentra, pero, a perder a gran cantidad de Dragoons, vemos ahí un Dragoon muerto, no sé muy bien cómo ha muerto ese Dragoon, la verdad, dos Dragoons, supongo que se habrán zampado una mina, y, bueno, vemos el Drop por la parte superior del minimapa, parece ser que va a ir directamente con doble Bultr, eh, a atacar esos Props, y, bueno, a ver qué tal le sale, porque, muchas veces aquí los Protos, es muy difícil que el Bultr se cuele, y, nada, ahí está haciendo ya el Drop, el Terran de Colazul, los Bultr están en la base principal, vamos a ver si se da cuenta aquí los Salvas, parece ser que no, estoy mirando la población del Protos, cae un Probe, cae, eh, eh, otro Probe más, otro más, ya van tres, eh, no se está dando cuenta, ahí por cuatro, cuatro Probes, bien jugado por parte del Terran, que consigue creo que otro más ahí, otro más bien, cinco, seis, y, bueno, parece ser que, el Drop ha sido bastante, bastante potente, otro más, que bien, otro más, madre mía, vaya sangrada aquí de trabajadores por parte de Mighty, que se los ha dejado a todos, otro más aún, cuidadín, porque ya el daño ha sido muy grande, solo con dos Bultr, creo que va a matar siete Probes, y encima forza que todos los trabajadores se muevan, cosa que también te retrasa mucho el timing, y nada, vemos aquí ya Barrax, diez de población por encima de Mighty, viene con otro Drop por la parte superior, para tratar de molestar mucho, y vamos a ver por qué, también podría, si quiere, atacar por la parte inferior con sus unidades, para ganar posiciones, por ejemplo, en el High Ground que hay cerquita de la natural del Terran, si ahí pones todas tus unidades, es muy difícil al Terran, para el Protoss atacar esa posición, y, bueno, podría, podría ser efectivo, vamos a ver por qué, intenta colar un Drop en la parte principal del Terran, y mientras trata de colar otro por la natural, vemos que tiene tres Bultr preparados, vamos a ver si consigue hacer suficiente daño, y consigue matar más trabajadores, otra vez, no los mueve ahí el Protoss, pierde uno, va a perder un segundo, dos probes, y ahora se va por la natural, vamos a ver por la natural y otro Drop más, estoy mirando otro probe más, otros dos más, vamos a ver por qué la mina podría ser muy bestia, también consigue pegarla al Dragun, y otro, madre mía, vaya sangra de probes que está haciendo aquí, otro más, vaya destrozo, que lo está machacando, lo está machacando, vaya, vaya reventada, que le está metiendo aquí Barrax a Mighty, a golpe de Gultr, a tope, y esto es un poco con el juego con el que creo que deberíais intentar más, si jugáis Terran, en vez de salir al juego tan preciso de Sain, en el que me chapo tanto, si consigues hacer de vez en cuando bastante daño, mientras que además también en la base sigues haciendo tanques, sigues haciendo Ugarades y demás, incluso una tercera base en algún momento, normalmente te vas a poner por delante, ya que el Protoss no suele a niveles bajos defender bien, y a niveles altos como estamos viendo aquí, tampoco está defendiendo bien, ha conseguido matar a otro atajuar más, creo que va a matar a otro más, otro más aún, y bueno, como veis se le está saliendo todo a Barrax, que ha matado ya una gran cantidad de unidades del Protoss, vemos que ya tiene casi ocho tanques o nueve, con varios Vulturs, creo que tiene más un ataque ya terminado, porque si no, creo que esos Vulturs no hubiese matado tan fácilmente, tanto probé, y bueno, sale por la parte superior, vemos que está seis de población por encima, el Terran de color, perdón, el Terran de color azul, sí, y Mighty, vamos a ver por qué, intenta salir por la parte baja, pero le podrían ganar ese High Ground, por fin sale el árbitro al menos, así que, pequeña ventaja para el Protoss aquí, el poder tener ese árbitro, mientras que si no hubiese tenido prácticamente ya estaría muerto, pero como veis está intentando obtener este High Ground, el Terran, que es tan importante, ya que es muy difícil para el Protoss subir por esa zona, y nada, sigue avanzando con los tanques, una torreta también muy potente, para poder ver este árbitro, y las unidades invisibles, y nada, Barrax avanzando sin ninguna piedad, vamos a ver por qué ahí intenta atacar con el árbitro algún tanque, pero el árbitro ya sí es que hace muy poquito daño, los Bultros ahí también avanzando, desactivando las minas que están muy cerca de los tanques, para que no pueda haber aquí alguna especie de Celot, de Mindrag o algo así, atacando ahí por la parte delantera del Protoss, pero todavía tiene ni velocidad de fanáticos, como podéis ver, y bueno, los scans que son buenos, vemos que por la parte delantera los Bultros están machacando todos los psicólogos, no los fanáticos de Mighty, y nada, Mighty al chichi, así que nada, el resultado es que Barrax pasa 2-0 como primer grupo, Saini que pasa como segundo, y Mighty que se queda afuero con dos derrotas, así que nada, hasta aquí el vídeo comentario, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis, darle un like muy grande, suscribiros, y por favor, si no lo habéis hecho ya, pasaros por el canal del CasterMews Starly, que tenéis en la descripción, y dejarle un like muy grande en su vídeo, y quizás si podéis un comentario en castellano, diciendo, oye, me voy a TheFate, o lo que queráis, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente, hasta mañana.